A mi hay que darme preyo, si no lo voy a coger yo Banda pa' to' el que criticó y coro pa' to' el que me apoyó Que tú te estás buscando, heavy, dale grasa a Dios Y después la gracia a mí porque el menor se díntalo Su recreo se le acabó, llegaron los profesionales Poniéndose la difícil como en pruebas nacionales No tienen los comerciales pa' tenerlos productivos Y al final se están virando porque quiero que están vivos Ustedes salen más baratos que una mentahol En el vida ando hay trayones como el 15 de un motor Ahora todos estos cuares quieren decir que es un productor Le escriben un chín de letras y que también son escritores Bárbaro sigue soñando que soñar no cuesta nada Desde que empecé a rapear tú tienes que pagar la entrada Heavy no provoque que tengo pa' el de granada Tu coro de guasón le sale pa' el de bofetada En los tiempos del papá del api yo estamos en la grada Yo aguante mi tiempo ahora te toca a ti coge la grada Ven coge tu grada mientras cante tú me aplauda Tú soñabas con carrera y mi brazo te dio blanqueada Risma Cota de profeta viene siendo una escopeta Que cuando dispara tiene que suelta la chancleta Con tu coro de mujer a moche yo me fui en cegueta Y pa' no abusar de guada con una beeta Tus canciones suenan ridículas no normal Y quien me va a decir que Daddy Yankee no es jefe mundial Quieren comparar a Don Omar Daddy Yankee pega lo romántico y ni se diga de lo barrial A ti te falta mucho pa' aprender lo que yo sé Y esa teoría hace mucho que ya la repasé Dale inventa otra conmigo no que esa me la sé No me traigas gasolina es un añejo pa' aprender Empiezo con la A y tú terminas con la E Lo que tú estás produciendo dónde estás que no se ve Tú no cambié en el coro cuando a rape yo empecé Demasiado duro ahora es que ese formato no se ve Yo no digo que soy duro baby pregúntale el clan Uno de los que se mantenió y nunca aquí están Tengo raya en el hombro y la de ustedes ven dónde están La única que le vi fue en la costilla y se la agachan Dice que tú eres duro y los números dónde están Nunca pasaste por la ley no A ti te pasan Y fue que yo lo vi no fue de que me informan El respeto lo gané no fue que me lo regalan Ustedes cantan bien pero le hace falta la base No pa' querer compararse y querer igualarse Yo le doy la luz eso no importa eso no hace Que se impiren pero cuando salga tienen que quitarse Que es lo que tú estás hablando Móntame pajano que tú eres más duro Bájala tu movie Tú te crees la película con tu fama ridícula Lo único que pido Bájala tu movie Que es lo que tú estás hablando Móntame pajano que tú eres más duro Bájala tu movie Tú te crees la película con tu fama ridícula Lo único que pido Bájala tu movie Bájale, 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 bájale a tu movie Bájale, 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 b A mi que dame playo si no lo voy a coger yo Banda pa' to' el que criticó y coro pa' to' el que me apoyó Que tú te estás buscando